En un short anterior les mostré la Yankee Mountain SX 27.5, aro en 27.5 y alguien me puso que por qué no mostraba la bicicleta entera. Entonces en este vídeo les voy a mostrar la bicicleta entera y les voy a mostrar un poquito por dónde ando. Como les dije aún no hay moto y este canal no solamente se trata o se va a tratar de moto, vamos a tratar de todas aquellas cosas que dicen relación con las dos ruedas. Es muy bonito el paisaje, es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 bonito. Ahí se ve lo que es Quillota, bueno la cruz y hacia allá está la ciudad de Quillota, la región de Valparaíso. Miren, es súper bonito. Es una casa patronal pero desquerida. Obviamente está cerrado así que no me pidan que trate de entrar. Les voy a mostrar en qué consiste la Bianchi Mountain Stone SX aro 27.5. Bueno ahí está la bicicleta, es una bicicleta como ya les he dicho, aro 27.5 de aluminio, 21 cambios, 7 cambios aquí en el piñón de atrás y 3 en la Catalina, la conozco como Catalina, Catalina perdón. El asiento dice Comfort Density, marca VDK, ahí aparece el modelo, Mountain Stone, Stone Mountain perdón, perdón he dicho todo el rato, Mountain Stone, y es Stone Mountain 27.5 SX. Tiene cambios Shimano y los aros son AMS, Trial, freno de disco, tiene un auto así que vamos a poner un poco, marca Bianchi, las suspensiones son marca Forgo o Zoom, no sé cuál es la marca, parece que la marca es Zoom y el modelo es Forgo, ya, freno de disco que estoy viendo que como que se están oxidando o estierra, no sé, a ver, no, es estierra, al parecer es tierra y esta es la bicicleta Bianchi se ha costado súper bien, la tengo desde, como el mes de abril, en una bicicleta de aluminio, yo encuentro que es liviana, no es, no es profesional para nada, es una bicicleta recreacional, así que bueno, que no se le puede pedir tanto. Lo que sí me costó mucho fue que frenara bien, pero era por un tema de ajuste, yo no, no sabía hacerlo bien, el tema del, del, de ajustar el freno de adelante, el freno de atrás, estaba anduve mucho rato con, con ruido, en las, las pastillas de freno, o, pasaba también que no frenaba, los pedales son de plástico, resina, marca ProWheel, qué más les puedo decir, la potencia es marca Neko, a ver si, la potencia es marca Neko, aquí dicen las medidas, aquí dicen las medidas, de la potencia, le puse ese arnés que no es el ideal, pero bueno, se portó súper bien la bicicleta, ha sido un nuevo descubrimiento, yo antes andaba mucho en bicicleta cuando tenía como 20, pero había dejado de andar, había tenido una, me la robaron, pero bueno, ahora tenemos nuevamente bicicleta. Todos esos cerros están plantados con palto, este sector, la, esta ciudad, esta comuna, pueblo, como le quieran llamar, la cruz, se caracteriza por las paltas, de hecho es tanto el fanatismo por las paltas en esta comuna, o es tanto lo que se han dado cuenta que le da una identidad a esta comuna, que hasta los colores del municipio son colores verdes, y amarillo, exceptando el verde de la cáscara de la palta, y el amarillo del, ya amigos, para despedirme, les voy a dejar unas tomitas de una bajada que hay aquí, justo en el límite entre la comuna de Quillota y la cruz, no es tierra, es asfalto, pero es muy bonito el entorno, así que como primer vídeo, review, y un poco dando cuenta de la bicicleta, les dejo estas imágenes, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!